Déjate querer, déjate querer, ay hombre Hay amores fugitivos, amores desesperados Si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado Esa jurena, que tiene esa jurena, me mata Esa jurena, que tiene esa jurena, me mata Tú eres la fruta prohibida del corazón, su latido Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida Esa jurena, que tiene esa jurena, me mata Esa jurena, que tiene esa jurena, me mata Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogata que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, déjate querer, ay hombre No quiero arder en la hoguera, de este amor desmesurado Al ritmo de tus caderas, bailando bien apretado Esa jurena, que tiene esa jurena, me mata Esa jurena, que tiene esa jurena, me mata Por ese sueño cautivo que tienes en la mirada Puedo saber que me quieres, aunque no me digas nada Esa jurena, que tiene esa jurena, me mata Esa jurena, que tiene esa jurena, me mata Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogata que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, déjate querer, ya tú vas a ver No voy a retroceder Que te sigo, te persigo, hoy te voy a convencer Déjate querer Deja que te quiera, ya tú vas a ver No voy a retroceder Que te sigo, te persigo, hoy te voy a convencer Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada Hagamos una fogata que alumbre la madrugada Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, déjate querer, ay hombre Déjate querer, deja que te quiera Déjate querer, te quiero tener Déjate querer, sabes que mi vida entera Déjate querer, es tuya y está en tus pies Quiero que me quieras como yo te quiero Sabes que te quiero como quiero que me quieras Si encendida está la hoguera Déjate querer, no la debemos perder Déjate querer, la oportunidad es buena Déjate querer, te voy a convencer Déjate querer, yo quiero tener contigo Déjate querer, algo que ver en la vida Si me doy cuenta cuando me miras Déjate querer, que tú me quieres también Déjate querer, ay hombre Déjate querer, ay hombre Porque no quieres que yo te quiera Te doy mi vida entera Si lo que quiero es que tú me quieras Te doy mi vida entera Pero porque no quieres que yo te quiera Te doy mi vida entera Si lo que quiero es que tú me quieras Te doy mi vida entera Porque no quieres que yo te quiera Te doy mi vida entera Si lo que quiero es que tú me quieras Te doy mi vida entera Pero porque no quieres que yo te quiera Te doy mi vida entera Si lo que quieres que tú me quieras Te doy mi vida entera Porque no quieres que yo te quiera Te doy mi vida entera Gracias.